ahi esta bueno se viene el final me parece, no? va y tiene 6 tiros boludo, no para mi le falta bocha, tiene 6 tiros esta mierda boludo a ver que onda, ah y ahora hay que cambiar esto no? si, a la otra posicion a la otra, hay que cerrarlos del medio, agarrarlos del medio y agarrarlos de la punta ahi estamos no? si ahora es cuando aparece el bicho gigante y nos come no? ve, yo voy corriendo boludo ahi cambiamos, no, uuuh y esa nave, noo el orciba, el botón este boludo el botón que te hable, que hincha las pelotas con la magia han llegado los repuertos con una gran sorpresa no, a ver que trae este guacho si, alguna cagada boludo toma, toma otro mas como lo rebanea al medio, ahi viene otro mas, aguanta que viene otro mas, mira ah los hace mierda eso si boludo mal, pasa que ten que estar cerca boludo si cuando se te enziman le mandas magia y ya esta boludo este robot si te queda por ahi si me quedaba uno cagamos ahora vamos a volar otra vez esta colchuda no muere nunca esa colchuda no muere nunca calla hereje calla hereje le mando si lo quieres tendrás que encontrarme no te falta te diriges a la maquina y cuando llegues te estaré esperando voy y yo eh ni arriba ni doble ya esta hecho este ah claro boludo el chodo nos va a estar esperando en la maquina en el centro guarda y huy hijo de puta me tengo que levantar correte correte de la línea de visión de ellos boludo no no puedo estoy muerto me tengo que levantar voy 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 Voy, 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 voy. Gracias. Sí, yo. No, mirá dónde había un hijo de puta. ¿Dónde? Ahí atrás, boludo. No sé dónde saltó el cornudo este. Los otros quedaron... Será que me perdí, boludo. Ahí está, apareció. Che, qué bueno esto, boludo. Otra tiene. Necesitamos refuerzo. Ya, boludo, buenísimo, man. Esa barricada loca, boludo, es una masa. Sí. Me la llevo, boludo. Ah, encima acá tengo que viajar, ¿no? La conchalora, a ver. No, no. Tres espectáculos, tres estatuas, tres inscripciones. ¿Cuál es el último paso? Hay que meter algo. Esto. No, ahí no va. O sí, no. Sí, sí, va justo. Acá hay gente, eh. Hay que buscar las otras dos cosas. Sí. Espera, espera, aguanta que... De puta. Ah, mirá, me quedé sin... Con razón. Acá tengo el otro coso. Hay que... El... Che, cómo pega ese ácido, boludo. Sí. Sí, contra estos me parece que es ideal el ácido. Sí. Vamos al... ¿Nosotros lo ponemos directamente? Mirá que lo pongo. Es el primero. Ah. Che, pega linda esta. El... Tormento de Benur. No sé cómo mierda llamaba, pero... Vamos. Pará que voy con esto, boludo. Con esto no me dan, hijos de puta. Acá tengo el último. ¿Lo agarraste? Sí. Pará, hay un banco. Vos no querés el banco, ¿no? No, yo ya tengo las armas que tengo, no las toco más. Listo. Vamos. Tengo pocas balas igual, boludo. Mira, Carver. Boca puerta. No, Lucas. Siempre siento cagada, amigo. Jajaja. ¿Qué pasó, papá? Me prendiste fuego a todos los ETs, boludo. Jajaja. Jajaja. Que hijo de puta, boludo. Jajaja. Jajaja. No, nene. Vos solo te metés acá, boludo. Jajaja. Que hijo de puta. Que hijo de puta, boludo. ¿Este se levanta? No. No. Jajaja. Se levanta de repente pantalla roja. Pará. Esperá que me voy a cambiar y le damos. Aguantá, boludo. Ponle en pause un toque. Dale. Me he destrozado la rodilla. Bueno, tenemos que subir. Sí. Sí. ¿Con cuál saltabas? Con el shift. ¿Cómo mierda era esto? A ver. Sí, con el shift. Uh, guarda. No. A la derecha. ¿Cómo garcha pasa acá, boludo? No. Así no. Jajaja. No. Con el shift no me va para adelante, boludo. Tiene que pegar el saltito. Uy, copado. Sí, pero no. No salta. A ver. No, vamos a corrernos de esta mierda. No, ni el shift ni el control. Nada, nada salta. Nada, nada. Ahí quieres que va andarlo así. Ah, ahí está el truco, boludo. No, aguantá, aguantá. No. Parate del medio. Del medio. Ahí está. Ah, y lo paré justo ahí, boludo. Qué boludo que soy, dios mío. Ah, el shift es para saltar. Ahora venimos del medio. Para el costado. No. Otra vez. Qué. Qué boludo. Me merezco morir. Pará que me mate y vamos de vuelta. Porque ya entendí, boludo. No, 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 no. Ahora, dale. Guarda. No, otra vez. Lo dejé ahí la concha de mi hermana, boludo. En el medio. Y... Y... Ahora sí, vamos. Qué boludo. Quemé un montón de botiquín y al pedo, boludo. Correte del medio. No tenía lugar. Ah. No tenía lugar. Ah. No tenía lugar. Qué boludo. Gasté un montón de botiquín y al pedo, boludo. Arrá allá, a ver qué onda, p*****. No, mata a esa conchuda Me complicó la vida, boludo Toma el códice Isaac, ¿qué haces? ¿Tienes otra oportunidad? Si apaga la máquina moriremos Ella, nosotros, todos No lo veas todo negro, Isaac Se puede hacer lo correcto No, este es un pescado, boludo No, Luca, ¿qué pasó, Luca? Éramos amigos, boludo No, me llenaste la magia de bicho No, ¿cómo le vas a pegar vos, boludo, a ese? Lo logré Por fin lo logré Metele un tiro a ese hijo de mil Puta O que se lo coma el bicho, por lo menos Por lo menos, boludo Toma Ahí está Sí, vos te vas a terminar De seguir mimoseándote, boludo Volvernos dos al espacio de la tierra Contad lo que encontramos Yo me quedo No tengo nada No puedes pararla, Carver No sin mí Soy el matefigio, ¿recuerdas? Ay Vamos Soy el matefigio, boludo Dale, guampa Están franelando y se está cayendo todo a pedazo Sí, boludo Sí, boludo, se cae toda la mierda, boludo No vuelvas a buscarme Ambos sabemos que no volveré a casa Se fue la conchuda Mira, todo el quilombo, puerta, boludo Y se fue ¿Te das cuenta? Y ahora yo me estoy yendo corriendo O arreglate No, casi lo saco No Anda a buscarlo ahora Alivídate, boludo Sí, ahora a comerla, boludo Ahí está la máquina Hay que alcanzarla antes que la luna No, está lleno de tentáculo por todos lados, boludo Veo el socorro No Bueno, debe ser por acá, boludo Oh, ese bicho está muy enojado, boludo Muchos 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 Atrás Toma Y ahora pa' donde garcha vamos Ah, hay que romper esto, boludo Uh, que me pego Guarda atrás No Che, me cambió el arma o no, boludo Eh, yo estuve con la misma Ah, no, está bien Me quedé yo con las dos cosas Está bien, boludo Ande Uh, uh, me la pega, me la pega, me la pega, me la pega, me la pegó, boludo Dije, te lo dije, pero te lo dije, boludo La vi venir, pero En el medio de la trompa Que hijo de puta Ya 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 ¿Qué pasó? ¿Quién murió? Vos te chocaste contra la piedra ¿Qué? La concha de la loa Ah, si, has muerto, dice ¿Quién murió? ¡No, no, no, no! statement operations Que happen Oh, no, yes ¡No! ¡No! ¡Pero qué boludo! ¡Con la diapana boludo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¿Me está detenido a meter algo el hijo de puta? ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡Mirá vos! ¡Un mega chapa volando boludo! ¡Imposible boludo! ¡No! ¡Dale! ¡Hijo de puta! ¡Juega con la chapa! ¡Y dale! ¡Toma! 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 ¡La concha de tu madre! ¡Voy al gil del fondo boludo! ¡No! ¡No! ¡Me reventó algo! ¡No sé qué! ¡Aguante mi nueva espada infinita boludo! ¡Vamos a darle a este hijo de mil puta! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Estoy cobrando para el campeonato. Sí, por acá, ¿no? ¡No! Ah, mirá. Sí, por acá. ¡Uh, boludo! ¿Qué fue eso, boludo? No sé, me dijo tu compañero muerto, pero a mí también. Me descuartizó un bicho. Esperá, ¿aquí quedamos en el principio? Sí. Claro que voy a agarrar balas, boludo. No, ¿qué pasó? ¡No! No, no veo, boludo. Algo te dio a hoy medio... Sí. Me parece que hay como que avanzar, no sé bien qué onda. No, me parece que es tu cosa, que me puede pegar a mí también. Ah, puede ser, ¿eh? La que es melee. Sí. Sí, me parece que sí, boludo. Por la duda, nos quedamos separados, boludo. Perdón. Si, no. Elo, no, no lo es. Si, sí, no. Hola. ¿Tenés uno más atrás? ¡Ay, hijo de puta! ¿Cuántos son, boludo? Sí, pero es que no sé qué nos pega, boludo No, el tema es retroceder, ahí te hacen mierda ¿Cuándo retrocedes y vos? Sí Sí, es cuando retrocede que te matan Ah, pero qué hijo de puta, boludo Bueno, vamos a agarrar toda esta mierda A ver si la sacamos Entonces no podemos retroceder Ok No, no, no ¡Gracias! ¿Dónde estás? Acá ¿Dó? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¿Qué pasó, boludo? No sé, algo me reventó en 20 pedazos ¡Ah! ¡Hasta re difícil esto, boludo! ¡No! ¡Otra vez! ¡La puta madre! ¡No se arranque, boludo! ¡Que se salva! Y pasa de claro, debe grabar allá, boludo Ojo con... ¿Vos estás usando el arma esa de melee? ¡No! ¡La cambié, boludo! Y no tiraste ningún misi, nada, rescate ¡Guarda! ¡Corre, corre! ¡Gracias! Eso es lo que nos mata, vino avanzando como una tormenta ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero para acá! ¡Pero para acá! ¡Es seguro, boludo! ¡Pero para acá! ¡Es seguro, boludo! ¡No! Sí, sí, tenés razón vos, hay que avanzar, boludo Sí No, mi cabra, no hay que apreciar esto ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Para acá Me están matando, me están matando ¿Qué carajos pasó, boludo? Ahí está Por acá Al fin, la puta madre, boludo ¿Verdad? ¿Verdad que están los robóticos en el banco?